Bienvenidos al avance del capítulo 150 de la telenovela Simplemente María. José Ignacio y Luis vienen saliendo con sus esposas de la iglesia. Mientras tanto Lorena está escondida detrás de un coche esperando el momento oportuno. Todos están posando para una foto. En ese momento Lorena aprovecha para sacar el arma. Ella grita que la hora de María López ha llegado y le lanza un disparo. María cae al suelo y todos empiezan a auxiliarla. Mientras que Lorena huye y la policía inicia una persecución para atraparla cuanto antes. Ella corre por todo el bosque y la patrulla de policía va tras ella. Un muchacho va gritando y llamando a Clemente pero se da cuenta de que está casi muerto. Por otra parte Estela está llorando y diciéndole a Diego que tiene que irse para que Federico y Clemente arreglen sus diferencias. Diego le suplica que no se vaya pero Estela está decidida y le hace saber que va a organizar sus cosas para que la lleve al aeropuerto. Ya que allí no tiene nada que perder y nunca será feliz. Lorena sigue corriendo como una loca por toda la calle y amenaza a un hombre para que salga del coche y así ella poder huir. Los policías le indican a la patrulla por donde se fue así que la persiguen. Gustavo les comenta a Román y a Florencia que él es el responsable de esa nueva desgracia porque él encontró el escondite de Lorena y quiso persuadirla de que se arrepintiera porque a pesar de toda su maldad él la aprecia como una hija. Florencia trata de tranquilizarlo porque nadie se imaginaba que Lorena iba a reaccionar de esa manera. Román exclama que esa mujer va a pagar por todo el daño que ha hecho. Rafael le manifiesta a todos que ha ocurrido un milagro ya que María solo tuvo un desvanecimiento por el impacto psicológico de la bala. Fernando toma la palabra y expresa que él se va a quedar a cuidar de María. Víctor un poco celoso le responde que todos están preocupados por María. En ese momento ella reacciona y pregunta qué ha pasado. Rafael le responde que Lorena trató de matarla. María se sorprende mucho y se pregunta hasta cuándo acabará su odio hacia los López. Además que en el pasado tuvo que aguantarle muchos insultos a esa mujer e incluso ver cómo ella mató a su padre y no pudo hacer nada. Todos se quedan atónitos así que María les pregunta por qué la miran de esa forma. Rafael le responde que es porque ha recuperado la memoria. Por lo que María se sorprende. Mientras tanto Lorena sigue huyendo de la policía y exclama que nunca la podrán atrapar. Todos se despiden de María para dejarla descansar. Pero Rita se queda a su lado para cuidarla. María le pide a su hijo que vaya con Isabela y que no se preocupe por ella. José Ignacio le responde que va a cancelar su viaje de bodas. Pero María le insiste en que no lo haga porque ella está bien. José Ignacio acepta irse pero solo si le promete que se cuidará mucho. María le promete que así lo hará y le pide que disfrute mucho su viaje. Fernando le sugiere a María que duerme un rato y le da un beso en la mejilla. María le pregunta a Rita por qué Fernando actúa como si tuviera un compromiso con ella. Por lo que Rita le hace saber que ella se va a casar con Fernando. María se impacta mucho y le responde que ella no se puede casar con él. José Ignacio está con Isabela y le manifiesta la indignación que tiene porque justo el día de su boda suceden esas cosas. Ella le pide que no se preocupe ya que lo importante es que su mamá está bien. José Ignacio expresa que ella es muy comprensiva y por eso la ama. Ella le pide que entonces se vayan de luna de miel y le da un beso. Fernando le dice a Román que hay que mantener a María sin sobresaltos para que se recupere bien. Él le responde que así lo hará y se marcha con la dama y el niño en brazos. Gustavo le notifica a José Ignacio que se irá porque solamente les trae desgracias. José Ignacio e Isabela le piden que no diga eso. Gustavo y Florencia les desean una vida llena de dichas y se marchan. Isabela le dice a José Ignacio que se irá con su tía Clemencia a buscar sus cosas en el hotel y allá lo esperará. Nazaria también va a buscar sus maletas para irse con Luis. En ese momento José Ignacio felicita a su amigo porque ya es todo un esposo. Luis le responde que a él le sienta mejor el matrimonio. Víctor exclama que no sabe hasta cuándo María va a sufrir por culpa de esa mujer. Fernando le responde que hasta que acaben con Lorena. Lorena sigue huyendo y los policías no han podido atraparla. Ella grita que jamás la atraparán. Todos se despiden de José Ignacio y le desean un feliz viaje. En ese momento María baja de su habitación para felicitarlo y despedirse de él. El empleado de don Federico le informa que Clemente se está muriendo así que le ruega que lo ayude. Pero Federico exclama que él no tiene nada que ver con él y no quiere saber nada de él. María le pide a Víctor que no se vaya porque necesita hablar con él. Allí aparece Fernando informándole a María que luego vendrá a verla. Ella le da un beso en la mejilla y se queda con Víctor. La señora le informa a Estela que Clemente se está muriendo. Ella se sorprende mucho y quiere ir a ayudarlo pero Diego no se lo permite porque ese hombre es el causante de su desgracia. Lorena aún sigue siendo perseguida por lo que ella toma su arma y dispara contra ellos. María le dice a Víctor que recuperó la memoria y ahora volverá a ser feliz porque siente afecto por su familia y volvió a querer. Él le responde que será muy feliz con su hijita y al lado de Fernando. Pero María exclama que no será feliz con Fernando sino con él, a lo que Víctor se alegra mucho. María le hace saber que él es el padre de su hijita. Víctor le responde que no por eso tiene que estar con él y aunque él la ama con toda su alma no la obligará a estar de nuevo con él. María le pregunta si acaso no se da cuenta de que ella al recuperar la memoria recuperó todo el amor que sentía por él. Víctor se alegra aún más y le pide perdón por ser un tonto. María le recuerda que cuando le dijo que en París no había tenido nada que ver con Suleima. Desde allí supo que todavía lo seguía amando. Víctor expresa que la ama con todas sus fuerzas y le da un beso muy apasionado. La policía le da muchos disparos al coche donde va Lorena, haciendo que éste arda en llamas. Víctor cambia de semblante y le manifiesta a María que ella está comprometida con Fernando y están a punto de casarse. María le asegura que no se casará con un hombre que no ama así que hablará con él. Víctor le dice que le ha devuelto las esperanzas ya que pensó que la había perdido y le da otro beso. Clemente está a punto de morir. Estela le pide que hable con su padre y se arrepienta de todo. En ese momento llega Federico. Clemente le pide perdón por todo el daño que le causó y por ser un mal hijo. Federico lo perdona con todo su corazón y le da un beso. En ese instante Clemente parece que muere y Estela sale llorando de la habitación. Rita felicita a María porque por fin llegó el momento de que sea feliz. María le responde que ella también merece ser feliz y aunque tenga a su esposo le falta un hijo. Rita no quiere adoptar un niño de nuevo, pero María como su mejor amiga y casi hermana le aconseja que adopte un niño con Román para que llene de alegría su hogar. Víctor muy contento le da la noticia a su madre de que María recuperó la memoria y todavía lo ama. Ella se alegra mucho y exclama que todo será como antes, lleno de felicidad. Víctor está muy contento, tanto así que quiere salir a la calle a gritar muy fuerte que María lo ama. Gustavo recibe una llamada del teniente donde le informan que Lorena se dio a la fuga y ellos tuvieron que responder a bala. Por eso el tanque del carro se incendió y Lorena murió dentro del coche. Gustavo le cuenta todo a Florencia y ella expresa que Lorena murió para arder en el infierno. Diego desea con todo su corazón que Clemente se muera porque fue el que dañó el nombre de su hermana. Estela le pide que no guarde rencor porque el único que juzga es Dios. En este momento aparece Don Federico. Ella le pregunta si acaso Clemente se murió. Él le responde que no, pero vino a ofrecerles una disculpa, tanto a su hermano como a ella. Diego un poco incómodo estrecha su mano prometiéndole que olvidará todo. Federico le manifiesta a Estela que se dejó llevar por los celos y por eso se portó como un patán. Ella le recuerda que dijo un montón de cosas horribles de ella y eso no lo puede olvidar. Federico se arrodilla y le ruega que lo perdonen. Además le manifiesta cuánto la ama y que sin ella no es nadie. Estelita lo perdona y le da un abrazo. Gustavo llega a casa de María para informarle que Lorena no podrá hacerle daño nunca más. Ella le pregunta si acaso la atrapó la policía, por lo que Gustavo le responde que en realidad murió. María habla con Fernando y le comenta que el día de ayer recuperó la memoria y entre eso su amor por Víctor. Él le pregunta si se reconcilió con él, a lo que María le responde que sí y por eso no puede casarse con él. Fernando se entristece un poco y exclama que en algún momento tuvo la ilusión de ser su esposo. Diego regaña a Margarita porque nunca le creyó a Estela y ella era inocente. Margarita se siente muy mal así que sale corriendo a buscar a su hermana. María está muy contenta y los éxitos para ella no acaban ya que le acaba de llegar una carta donde los japoneses quieren sus diseños. Así que los amigos de ella se ponen muy felices y celebran sus triunfos. Seguidamente Rita se lleva a Román ya que ahora mismo irán al convento para adoptar un niño. Margarita corre donde su hermana y le pide perdón por haber dudado de ella. Estelita se le irá mucho y le da un abrazo. Víctor le lleva un ramo de rosas a María y le promete llenarla de muchos detalles de ahora en adelante. Ella le hace saber que ya habló con Fernando y le pregunta si no siente celos. Víctor le responde que ya no habrá más celos ni inseguridades porque aprendió a confiar en ella. María se pone muy feliz por sus palabras y le da un beso. Rita y Román le comentan a la madre superiora que quieren adoptar a Chucho. En ese momento el niño entra a la oficina y se sorprende. Rita y Román lo abrazan con mucho amor y están felices de que será su hijo. Meses después María está reunida con el japonés que está interesado en sus diseños y firma el contrato con la fábrica de ella. Después de eso el juez declara a Víctor y a María como marido y mujer. Víctor besa a su esposa. Posteriormente todos los felicitan e inician a celebrar. Más tarde José Ignacio e Isabela toman unas copas para celebrar el triunfo de los novios. Rita y Román están muy felices con su nuevo hijo y comparten muchos besos con él. En ese momento aparecen unos mariachis cantando y llenando de alegría el lugar. Por último Víctor le pregunta a María si es feliz a lo que ella le responde que sí. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.